Me saco el blog de notas Te escribo otro tema con promesas rotas Me he puesto morado como Bills Y he echado la bota en una esquina del carril Mi cora me explota Si acercas tu boca a mi boca Ella me sube la nota Me agarra del cuello, me arranca la ropa Tus ojos son dos supernovas Todo echa fuego cuando estamos solas Tú me controlas, me creas secuelas Una herida borda, mi coco te cuela Su cama rompiéndome la cadera Por mi abdomen deslita la lengua Has hecho que vuelva a sentir el amor Vuelva mis chetos en el mirador Tiene duro piquete Me ha colapsado el carrete Bruno quédate o vete Quédate conmigo o vete Me tiene bobo, parece Dua Lipa Esa mirada huele a mentira Sabe que tengo el don pero se pira Yeah Yeah Sé que tengo el don Lo supiste ver Confiaste en mí ¿Y ahora qué es de ti? Sé que tengo el don Lo supiste ver Confiaste en mí ¿Y ahora qué es de ti? Me tiene bobo, parece Dua Lipa Esa mirada huele a mentira Sabe que tengo el don pero se pira Yeah Me molan tus becas Te molas si peco Volvemos al año Pa' hacernos más daño Te agarro las tetas Ahora duermo poco Aunque no lo parezca Todavía te extraño Ya sé que me mientes, babe Al decirme te quiero, ho Te has colado en la mente De este pobre rapero Me tiene bobo, parece Dua Lipa Esa mirada huele a mentira Sabe que tengo el don pero se pira Yeah Yeah Sé que tengo el don Lo supiste ver Confiaste en mí ¿Y ahora qué es de ti? Sé que tengo el don Lo supiste ver Confiaste en mí ¿Y ahora qué es de ti?